Cuando se vayan al palco, se sienten y miran que estamos jugando y salimos a la cancha. No nos van a poder creer. Cuando papá fallece en el año 2007, y yo me hago cargo de la presidencia en el 2009, las primeras cosas que yo intenté hacer era hacer una encuesta que era lo que los hinchas de Peñarol pretendían. Y sorpresivamente, dentro de las cosas, y mayoritariamente que la gente quería, y más la gente joven, era un gran estado. No tenemos como describir esto, de verdad. Es un sueño, o sea, siempre fue un sueño que ahora se va a hacer realidad. Entonces, se retira y dice, vamos a seguir cantando. Cancha no tenés. Yo me agarré un chupete de barro, ¿no? Y lo llamé a la lovia. Yo me quería morir. Yo no puedo tener tanta mala suerte de haberle cantado Cancha no tenés justamente al hijo de Damián en una tienda. Yo confieso que yo lo vi como una utopía. Y pensé que esto quedaba... Es muy uruguayo, ¿no? Eso de que se está vendiendo humo, que el estadio, que esto, que lo otro. Nos decían que estábamos locos, que era imposible. Entonces, hay mucha historia, mucho sentimiento puesto en esto. Él seguirá viviendo, como yo le digo, para cuando sus nietos, que son grandes ya, pero mis nietos, van a decir, bueno, aquí está Pepe. Y viva Pepe y viva Peñarol. Creo que a partir de ahí ahora va a ser otro Peñarol. Para el hincha de Peñarol va a ser nuestra casa. Es motivo de orgullo, de felicidad, de regocijo. No hay otras palabras. ¿Cómo podemos hacer un estadio del nivel que hicimos? Pensaba que era escalar el Himalaya o el Éveres, qué sé yo. Porque no queríamos un estadito chiquito. La historia de Pepe y viva Pepe siempre fue pionero en cosas increíbles. Los hinchas hicieron el Palacio Peñarol, los hinchas trajeron a Fernando Morena. Entonces digo, tenemos que convocar Peñarol, que es el Peñarol de los milagros, dentro de la cancha y fuera de la cancha. Américo Gil siempre decía, ojalá Peñarol lo haga el estadio. Este tipo de obras ayudan mucho al Uruguay, ayudan mucho. Ayudan mucho al Uruguay para empezar a medir para arriba. No le tiene envidia nada, ¿no? No le falta nada. La verdad que en ese sentido está a la par de grandes estadios de otras partes del mundo. Es como el Sancta Sanctorum, ¿no? El del fútbol. Es el centro de un lugar donde sabés que van a pasar muchas cosas. Es un lugar cargado de energía y de cosas que se van a mover aquí. Y yo sinceramente no te lo podría expresar con palabras, porque siento una emoción cada vez que vengo acá, que porque Peñarol cuesta, como siempre hablamos los hinchas, es indescriptible lo que uno puede expresar porque la familia no lo entiende. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!